Con dignidad, con amor, porque nuestra pelea es la pelea del amor, la pelea de la vida, la pelea de la comunidad. No es la pelea de la muerte, que es la de ellos. Ellos son la cultura de la muerte, la civilización de la muerte. Nosotros somos la alternativa de la humanidad, la cultura de la vida. También está la ley de emergencia para terreno de vivienda. Nosotros somos algo así como los creadores populares de esa ley, con la que se recuperan los terrenos para la gran misión Vivienda Venezuela. Ah, pero hay miles de terrenos, presidente, miles de terrenos que se han recuperado con esa ley, que son terrenos que todavía no han sido transferidos a las organizaciones, a las asambleas de vivienda venezolana. Ahora, ¿por qué? Porque hay un procedimiento legal, o sea, eso tiene que ir a tribunales, tiene que haber una sentencia, y entonces hay que, bueno, otra vez, usted como jefe de Estado, llamar a un consejo de Estado, no sé, y decir, mira, necesitamos que se destranque este asunto. ¿Qué dice el ministro, por favor? Deme una opinión sobre este tema que está hablando Juan Carlos. Sí, mi comandante presidente, tomando en consideración que la gran misión Vivienda Venezuela, nuestro comandante Chávez le dejó una arquitectura legal que permite la entrega de los títulos... Sobre esta ley específica que dice Juan Carlos, a esa que voy a referir... Concreto, aterriza ahí directo. Que nosotros hemos entregado títulos de tierra urbana y de propiedad de la tierra multifamiliana... La crítica que hace Juan Carlos, ¿cómo la respondemos? Yendo a coordinar con el Tribunal Supremo de Justicia, mi comandante presidente. ¿Por qué con el tribunal? Explíquelo. Porque las tierras privadas que hemos enviado para que se determine, se sentencie sobre el justiprecio, porque en las públicas se han entregado títulos de tierra urbana. Las privadas... La gente dice que no. Ahí están los títulos. Las privadas... ¿Qué títulos hay ahí? A que hay un descontento. A que hay una crítica. Vamos a asumirla. ¿Qué dices tú, Juan Carlos? Bueno, presidente, mire. Nosotros lo que sí le hemos venido solicitando al ministro es que las tierras nacionales, en el caso nuestro, sean de propiedad colectiva. Claro, esa figura no es sí. Porque la condición... ¿Qué opinas tú? Vamos aquí. Tum, tum. Respuesta, ministro. Sobre los títulos de propiedad privada, mi comandante presidente, evidentemente se ha hecho el trabajo y el Tribunal Supremo sentencia, y es lo que estamos coordinando en mesa de trabajo, para que se haga la sentencia del justiprecio y se pueda transferir las tierras privadas. Sobre la propiedad colectiva. No, 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 no. Él habla de las tierras públicas. Voy, voy para allá. Estaba cerrando lo de las tierras privadas para que quede... No, no cierres nada. Aterriza en lo concreto, porque estamos en un debate puntual. Ok. Aclárame ese punto. Hay una crítica. ¿Está pasando algo? Sí. Ah. Bien, mi comandante presidente. La... En la ley autogestionaria... Ya vamos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se escucha. Sí, me cuento con el presidente. La ley establece la entrega del título de propiedad multifamiliar. ¿Y la Constitución? La Constitución habla de la propiedad y la ley que implementa la política de vivienda ha establecido la ley de propiedad multifamiliar. El movimiento de pobladores viene solicitando, inclusive en la ley de autogestionaria, hay una propuesta para considerar la propiedad colectiva que no está todavía formalizada. Si no está formalizada, no podemos llevar los registros al SAREN para ese tipo de propiedad. En cuanto se tenga, los títulos que entregaremos serán los títulos de propiedad colectiva. Cuando se tenga, ¿qué? Nada, presidente. Es que ahí nosotros, yo le vengo echando el cuento de toda la trayectoria legislativa nuestra, pero es que estamos proponiendo una nuevecita fresquita ahorita. ¿Cuál es? Se llama ley de producción autogestionaria del hábitat popular. ¿Dónde está? Ajá. ¿Dónde está la propuesta? La metimos el año pasado. Pero no, yo no la tengo. Ah, ya se va. Imprímeme una ley. ¿Qué? Está bien, ministro. Gracias. Miren, hay que tener, fíjense ustedes, hay que tener uno como líder revolucionario, uno tiene que tener mil vías para dialogar, para oír, para escuchar la crítica y el clamor popular sobre todos los temas de la vida social, del gobierno. Y en el caso de la vivienda, de la gran misión vivienda Venezuela, tiene que abrir las compuertas a escuchar la crítica y las propuestas del movimiento popular, hoy más que nunca. Procédase de esa manera y cúmplase. La ley, Juan Carlos. Bueno, la metimos el 4 de octubre, el año pasado. Dámela, pues. Día Mundial del Hábitat. Jorge, tú tienes ahí el paquete que te mandamos. Ah, me acabé de llegar al teléfono. Ah, bueno, listo. Ah, más rápido imposible. Ahora, presidente, ¿qué es esa ley? Ah, entró por iniciativa legislativa de diputados y diputadas, aliados. Ley de producción social para la vivienda y el hábitat, ¿correcto? Correcto. Bueno, aquí la tengo. Bueno. Te prometo que esta noche me la leo completa, capítulo general. Muy bien. Y voy a hablar con Jorge Rodríguez. Queremos contarle qué va la ley. Dime. Esa ley es una ley que reconoce una cosa que nosotros llamamos un derecho ancestral, que es el derecho de los seres humanos a organizarnos en comunidad para construir nuestras viviendas, nuestro hábitat. Eso es algo que hacemos hace 20.000 años. El derecho de Huaycaipuro se llama. El derecho a la vida en comunidad, a construir en comunidad. Y eso lo reconoce como un derecho nuevo, que además es un derecho conquistado, porque aquí están los pioneros, las ABB, el pueblo que ha construido el 90% de las viviendas en este país y 70% de la gran misión Vivienda Venezuela. No solamente es un derecho ancestral, sino que es un derecho conquistado por este pueblo en estos 20 años de revolución, con las comunas, con los consejos comunales, el programa de transformación integral del hábitat. Todo eso ha constituido una batalla, una batalla por la ciudad, una batalla por la producción social de la vivienda, por la producción social del hábitat. Y esa ley viene a reconocer ese derecho y esa lucha que hemos ganado en la calle con pelea y con trabajo. Ahora, esa ley como derecho requiere una serie de instrumentos, de mecanismos para que ese derecho pueda ser efectivo, porque no es solamente para pobladores de la ciudad, también es para pobladores del campo, para los pueblos indígenas, para todas las formas de organización y de producción popular del hábitat y de la vivienda. Vamos a entrarle un equipo, vicepresidenta, compañera Delsi, vamos a entrarle un equipo al estudio profundo de esta ley y vamos a coordinar Jorge Arriaza, Villarruel, el Procurador General de la República, vamos a coordinar con el presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Jorge Rodríguez, para ver la programación que ellos tienen en el debate de esta ley. Hay una propuesta que ya sale de una comisión mixta, donde estuvo la Comisión de Desarrollo Social, estuvo en la Comisión de... Ya la revisaron. Ya la revisaron. Ya hay una propuesta lista para primera discusión. Bueno, hay un par de temas, que son los temas que tenemos que plantearle a usted y que son sobre los cuales usted tiene que tomar como las grandes decisiones. Lo primero que... Déjame estudiarla bien. Ok. Déjame estudiarla y después entonces profundizamos en los temas que ustedes traen y en los temas que surjan del estudio que yo le meta. ¿De acuerdo? Perfecto, Juan Carlos. ¿Qué más tienes por ahí, Juan Carlos? Bueno, presidente... Estás picante, Juan Carlos. Estás picante. Presidente, ahí también... Bueno, nosotros no queremos parar todas estas experiencias que tenemos de autogestión, de producción de vivienda. Ahora, nosotros entendemos en el contexto en el que estamos ahora, en el contexto de bloqueo, viene en puertas un gran colapso financiero internacional. Usted lo debe saber, debe haber hecho los análisis con los aliados de Venezuela en el mundo, lo que se viene para finales de verano y principios de otoño, ¿no? Ya va a entrar en colapso financiero Estados Unidos, eso va a generar toda una serie de consecuencias. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Nosotros podemos seguir avanzando. ¿Cómo? A través de transferencia de medios de producción. Y para nosotros, medios de producción, ¿qué son? Bueno, unas máquinas que dejó el comandante Chávez que podemos levantar, que podemos reparar y ponerlas a trabajar. ¿Dónde está eso? En los campamentos nuestros, son máquinas que tenemos nosotros. ¿Qué necesitas repararlas? Bueno, hay que meterle unos recursos, hay que repararlas. Bueno, yo cargo a Riaza, te me vas a visitar todos los campamentos y a reparar toda esa maquinaria desde mañana mismo. Uno por uno, y me piden recursos a Riaza. Materiales, el ministro Villarruel, a través de la gran misión, ha venido dando los materiales que dispone, pero, digamos, haría falta, por ejemplo, acero, concreto, cosas que nosotros, con los medios de producción, con los materiales y con nuestro trabajo, bueno, avanzamos, pues, avanzamos. Y estamos planteando también un proyecto de una fábrica de insumos para la construcción, de elementos constructivos, para hacer techos para las comunas, para los consejos comunales, para hacer elementos estructurales para los campamentos de pioneros. Riaza, tú me hablaste de ese tema. ¿Cómo pudiera viabilizarse la concreción de esa propuesta? Presidente, ¿Cómo pudiera viabilizarse